Si ustedes ven, la sensibilidad de este tablet DS diferencial es de 30 mA. Contra los contactos indirectos puede ser hasta 300 mA. Dicho esto, ¿se verifica la protección contra el contacto indirecto sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta que también simultáneamente verifica contra el contacto directo? Sí, también. Es decir, en este caso, si yo quiero, resuelvo el tema colocando una sola protección diferencial. Y en este caso, porque es bastante sencillo, digamos, bastante pavo está en el tablet DS. Y económico. ¿Cierro o no cierro? Sí, sí. No lo veo ni convencido de compañero, ¿no? Este... ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. Yo no estoy muy convencido. Bien, te lo diga, pues, justamente estaba esperando. No, estaba analizando, ¿viste? Lo que decía, pero no estoy muy convencido de que... ...de que me cubra todo. A ver, amplío un poquito más. No, 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 no Gracias por ver el video.